Laura Fernández No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdas de todas las veces que me hiciste tuya Y todavía me exiges, no olvides tu sonrisa y borra de mi mente todas tus caricias Me llego hasta el cielo, y luego traigo el suelo porque tú te vas cuando más te quería No hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste No hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? No hubieras ido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdas de todas las veces que me hiciste tuya Y todavía me exiges, olvides tu sonrisa y borra de mi mente todas tus caricias Me sigues hasta el cielo, y luego traigo el suelo porque tú te vas cuando más te quería No hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste No hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tienes a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? No hubieras ido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte Y veje, record